Sobre la trascendencia, sobre esta voluntad que tiene el ser humano de trascender, de ser recordado... Berto Romero, realismo rancio. Lo de ser recordado una vez mueras. A la gente que somos conocidos, muchas veces nos hace la pregunta, ¿cómo te gustaría ser recordado? Y yo estoy absolutamente en contra de eso. Además me parece la mayor falta de educación posible. Pero perdón, ¿no quieres que te recuerden? Me suda los cojones a mí que me recuerden. Si me voy a morir... Ya tengo tuit. O sea, si una vez muero... Me suda los cojones. Pero entiéndeme lo que voy a decir. Sí, sí, sí. Si te vas a morir, ¿qué más te dará a ti que te recuerden o que no te recuerden si te vas a morir? Pasarte toda la vida trabajando para que te recuerden al final. Ah, no, no, eso sí. A mí, cuando veo a alguien haciendo eso, lo único que puedo pensar es, ¿no serás pesado? Que te vas a pasar toda la vida dando por saco y pretendes morirte y seguir dándolo.